Acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Superdeporte, programa becano en este horario, con más de 35 años ya de labor ininterrumpida a servicio de la información deportiva, tanto local como internacional. Estamos también en la cadena regional del sur con Radio Continental de Arequipa y desde luego en la internacional a través de la página de la web de Ecoradio y el Facebook Superdeporte.pe y también Ecoradio.pe. De tal manera que estamos enlazados con todo el mundo. Un abrazo para todos los amigos peruanos, sobre todo, que se encuentran en los diferentes lugares del globo terráqueo. Hoy con la compañía de Luis Miguel Salazar, Fito Palau, Javier Franco, Enrique Cornejo, Milagrito Sánchez en la zona informativa e informática de la radio, Hernán Espinosa en cabina del control audio y sonomontaje y un amigo de ustedes, Raúl Barabé. Acompáñenos en estos siguientes minutos que presentamos las principales notas de portada aquí en Superdeporte. Alianza Lima derrotó por dos goles a cero a UTC de Cajamarca con goles de Germán Pacheco y Luis Aguiar. Se puso un punto de líder Real Garcilaso a falta de dos fechas o de tres fechas para la culminación del torneo clausura. Hoy se juega un partido pendiente que es municipal con universitario a las 20 horas en el Estadio Nacional. Un partido de descarte también las posibilidades de ambos en esta procura de alcanzar el primer lugar en el torneo clausura. Atleta peruano Luis Sostos consiguió medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en la prueba de los 10.000 metros planos donde impuso récord bolivariano, 28 minutos, 56 segundos y 96 décimas. En el medallero general Perú está en cuarto lugar con un total de 133 medallas, 29 de ellas son de oro, 47 de plata y 57 de bronce. El PSG Paris Saint Germain no tuvo piedad con el Celtic de Escocia quien goleó por 7 goles a 1. Anotaron en el doblete Neymar y Cavani. Este partido corresponde a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Juventus empató con Barcelona sin goles. Clasificó Barcelona. En otros resultados, Bayern de Múnich derrotó a domicilio por dos goles a 1 al Andersen de Orlando. Y el Atlético de Madrid venció por 2 a 0 a la Roma de Italia. Hoy estaremos también en contacto con Luisa María Cuculiza, nuestra comentarista de todos los días jueves, que tocará algún tema de actualidad. Y por supuesto también Justicia Deportiva con Luis Miguel Salazar, quien va a referirse seguramente a un tema que está ligado con lo mediático en estos momentos. Hoy estaremos en contacto con Johnny Valdomino, directivo de la agremiación de futbolistas profesionales. Gremio le ganó por 1 a 0 a Lanús en el partido de ida en la final de la Copa Libertadores de América. El próximo miércoles se juega el partido de vuelta en Buenos Aires, donde finalmente saldrá el campeón. Bien, vamos ahora en nuestro primer contacto telefónico esta mañana con Johnny Valdomino, asesor legal de la agremiación de futbolistas profesionales del Perú. Johnny, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, Johnny. Me imagino que el motivo de estar en contacto contigo es respecto a esta decisión tomada por la Comisión de Justicia de Segunda División. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con Arturo Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Segunda Profesional, y explicaba las razones que ellos van a apelar a este fallo de la Comisión, que no estando conformes con lo que ha pasado. Así que queremos escuchar tu opinión, porque tú también fuiste mencionado por el señor Sánchez precisamente en este diálogo. Te escuchamos, Johnny. Sí, efectivamente, Raúl. Ayer el señor Arturo Sánchez dijo una serie de inexactitudes. Yo en la mañana conversé con otra emisora y dije que el día en que el señor Ryan Salazar hizo su denuncia ante la Oficial de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol, había cinco personas en la reunión, y es cierto, no puedo mentir. Estaba el señor Ángel Suárez, el señor Píctor Vicencio, no Juan Carlos Obrita, como dijo equivocadamente Arturo. Píctor Vicencio, Ángel Suárez, Ryan Salazar, ¿qué habla? y Johan Vásquez. ¿Qué hacía Johan Vásquez? Hay que entender que el ladrón cree que todo sucede su condición, ¿no? Pero la reunión, no la acordé yo, la reunión, nosotros, ¿cómo hicimos? Cuando nos enteramos del tema de Ryan Salazar, llamamos de inmediato a Víctor Vicencio, el secretario de Asuntos Legales de la Federación Peruana de Fútbol, y nos dijo, esta denuncia tiene que ir por los canales correspondientes, y el canal correspondiente es la gerencia de integridad. Entonces, él se encargó de coordinar la reunión y de convocar a todos los interesados en estos temas. Y nos dijo, mañana a las ocho y media de la mañana en Navidena nos encontramos para que hagan su denuncia. Perfecto, fuimos al día siguiente a las ocho y media de la mañana, llegamos con Ryan, Ryan dejó su carro en otro lado porque ese día entrenaba guaral en Navidena, entonces tuvo más tranquilidad y facilidad. Y yo, llegó el señor Víctor Vicencio y hoy Johan Vásquez. Y le dijo, ¿qué es acá? Dice, yo he coordinado con el señor Víctor Vicencio porque también voy a hacer una denuncia. Bueno, son dos denuncias entonces. Y entramos a la reunión con Ángel Suárez. Ryan Salazar hizo su denuncia y el señor Johan Vásquez presentó la suya, presentó unos videos, recuerda que te comenté en su momento, que habían presentado unos videos de un partido Boyz-Cock-Sol, porque el Boyz se quejaba de que a alguien le habían cobrado como 25 fuera de juego y que estaban cuestionando el arbitraje. Entonces, eso lo hicimos hace tiempo. Nunca hemos ocultado que el señor Johan Vásquez estuviera ahí. Y además, el señor Vásquez ya se quedó con Ángel Suárez hablando un tema de Willy Serrato. Ese es uno. Dos. El señor Arturo Sánchez dijo ayer que yo difundí el audio de Ryan Salazar en los medios de comunicación. Y que a Ryan Salazar, al único que le había entregado el audio era a mí. Mentira. Tú le preguntaste a Ryan Salazar, al único que le entregó el audio fue a Ángel Suárez. ¿Por qué esa era la estrategia? Tú no le entregas el audio a nadie, entrégase a la persona que corresponde, porque esa es la única manera de que tú salves tu responsabilidad. Lo que es cierto es que se sabe antes de que tú denuncias, se arma un despelote. Y el perjudicado vas a ser tú. Entonces, a Ryan, cosa curiosa, Raúl. Ayer le contaba un poco, Andrés, que cómo habían sido las cosas. El señor Ángel Suárez le dice a Ryan Salazar, mándamelo a mi WhatsApp, este es el número. Y le da una tarjeta de la Agencia de la Fútbol. A Ryan Salazar se lo manda ese número y le dice, no me llega. Y cuando ve bien el número, le había dado el número equivocado. Entonces, ahí el... Y el Ryan, lo puede certificar, se lo dio al único que se lo dio fue a Ángel Suárez. Y después, parece ser que todo el mundo tenía el audio, pero no quiere decir que yo le haya... No tengo por qué poner en riesgo la integridad de Ryan Salazar. Ese es otro tema. Dice, la gremiación abandonó. Si la gremiación no hubiese actuado con Ryan Salazar como actúa, ahorita, en estos momentos, estaríamos lamentando alguna desgracia contra Ryan o contra su familia. Se lo hemos sobreprotegido para que su integridad y la de su familia estén aseguradas. Cosa que no hacen los clubes. Porque los clubes que ayer, después de escuchar a Arturo, decir que él quiere que aunque Ryan Salazar, que es su amigo, dice, quiere que diga todo lo que hable, todo... Pero si habla de todo, pues, de Raúl, hay un tema que es elemental. Y lo dice la resolución de la Comisión de Justicia. El señor Ryan Salazar, haciendo uso de su derecho constitucional, se quedó callado. Porque, obviamente, tiene que poner en la balanza si es que está en riesgo o no su familia y su vida. Entonces, nadie que hace uso de un derecho constitucional puede ser sancionado por hacer uso de su derecho constitucional. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Y el tema de Ryan Salazar, la verdad que la sanción y la resolución después de revisarla y revisarla y leerla cuatro o cinco veces para no... para entenderla bien, deja mucho que desear, ¿no? O sea, acá se ha sancionado a Ryan Salazar de una manera inaceptable, con argumentos que no tienen ni pies ni cabeza. La verdad que la resolución deja muchísimo que desear. Y lo que más me preocupa, Raúl, es escuchar al presidente de la Comisión de Justicia y según la edición, decir que ellos no podían ir más allá porque no tienen jurisdicción para investigar esas cosas. Hizo lo que dijo el señor Renzo, efectivamente. Pero es que es una barbaridad. Entonces, ¿para qué acepta la investigación? Claro, por supuesto. Ahora, yo te pregunto, ¿quién no tiene jurisdicción para investigar ciertas cosas, para hacer ciertos actos, para realizar investigaciones más profundas y encuentre un indicio de delito? ¿Qué tendría que haber hecho el señor de... el presidente de la Comisión de Justicia y según la edición? ¿Denunciar al Ministerio Público? Claro. ¿Y acaso en algún lado dice la resolución que pondrá el caso o en autos al Ministerio Público? ¡Nada! Entonces, es increíble, ¿no? Eso ya es de película, de Ripley, ¿no? Johnny, buenos días. Te habla Javier Franco. Hola, Javier Franco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Justamente tú has hablado de que ha sido vulnerado de alguna manera, o no vulnerado, sino... Ryan Salazar tenía, digamos, la potestad de usar su derecho constitucional a quedarse callado. En vista de ese tema, o guardar silencio, para que suene mejor. En vista de que ahora ha sido sancionado, aparentemente de una manera injusta, pero sancionado por el fuero deportivo, pero él hacía uso de su derecho constitucional, puede irse al fuero privado, al fuero judicial, para reclamar su derecho, y esto podría llevar a un conflicto con la FIFA para el fútbol peruano? No, no, no. En ese tipo de cosas no hay conflicto con la FIFA. La FIFA no te pide ir al fútbol. Por ejemplo, si Ryan Salazar mañana quiere firmar contrato con un equipo, o un equipo lo llama Ryan Salazar, lo que puede, tú vas al juzgado, presentas una acción de amparo, y te habilitan y la FIFA para nada, se pone. Eso se usa mucho en Argentina y en Colombia, ¿no? Acuérdate del caso de los jugadores argentinos que dieron positivo de doping por la Conmebol. Mediante medidas cautelares, los habilitaron para jugar en el torneo argentino. Claro, esto lo preguntaba justamente para desmitificar el hecho de pensar que no se deben tomar ninguna acción en el fuero privado porque hay conflicto con la FIFA, ¿no es así precisamente? No, no es así. Además, en temas laborales y temas de investigación penal, la FIFA te da el derecho a todas las personas de recurrir a la justicia ordinaria, ¿no? Porque obviamente, en este caso, por ejemplo, la investigación es tan mala, pero tan mala, que obviamente cualquier funcionario de FIFA va a decir, pero esto no puede sancionar a alguien por esta investigación, ¿no? La persona que se siente afectada tiene derecho a ir a la justicia ordinaria porque no encontró justicia en la deportiva. Y no lo puede dejar desamparado. Pero más allá de todos estos temas, también hay otra cosa que me llamó la atención de ayer el señor Arturo Sánchez, ¿no? Cuando lo escuchaba decir, yo me enteré el lunes. Y se enteró el lunes de todo esto, porque Reyan Salazar se lo contó. Yo tengo WhatsApp de gente muy allegada que el señor Sánchez sabe perfectamente que son mis amigos, del sábado 21 a las 9 de la noche, diciendo, llámame que hay un tema delicado. Yo no lo pude llamar el sábado y el domingo, yo le contesto, el domingo 22, el día del famoso censo, y lo que llamé temprano, me dice, no, tranquilo, porque ya hablé con Fernando Revilla y con Gregor Cosila por un problema que hubo ayer en el partido en Guaral. Bueno, todo en Guaral sabía todo lo que ha pasado el fin de semana y el señor Sánchez se enteró el lunes. No se lo puedo creer, pues. Permítanme, pues, ayudar, ¿no? Y además, todo en Guaral sabía que el miércoles 18, ante el entrenamiento, Reyan Salazar había dicho que tenía un audio de Fischer Guevara, donde le estaba ofreciendo dinero. Menos el señor Sánchez. Y el hijo del señor Sánchez fue en Guaral. Entonces, se demoraron... Entonces, yo entiendo que cada quien defiende sus intereses y vela por los intereses de su institución, pero tampoco, pues, engañemos a la gente, ¿no? No confundamos. Nadie acá, se demoraron más de una semana en asumir la responsabilidad. La Junta de Erectiva. Y siendo parte de la Junta de Erectiva Moral, que se dice que se siente afectado, y siendo parte de la Junta de Erectiva de la Segunda Edición, persona, porque recién una semana después, la Segunda Edición, pasa... e imite el comunicado diciendo que ha pasado el caso a la Comisión de Justicia de esa asociación. Pero bueno, es un tema que, en verdad, revisando y hablando y conversando con gente de día, en estos temas, incluso consultando con gente de FIFA, de abogados, que trabajan en la Comisión de Integridad de la FIFA, le dicen, ¿no? Que es un caso subyendo, y le dicen, el caso peruano, que el denunciante termine sancionado. Que nunca le habían visto, y que van a revisar el tema y van a seguir revisando, porque la investigación les parece muy pobre, ¿no? No puede terminar una investigación de esa manera con la sola declaración de las partes, sin evaluación de medios probatorios, sin investigaciones, sin nada, ¿no? Si hubiese sido así, ni hacia la Comisión de Justicia en Segunda Edición, hubiese investigado el caso de Juventus, Juventus nunca hubiese bajado a la segunda categoría en Italia, ¿no? Obviamente, en estos casos, tú nunca vas a encontrar nada firmado, ningún documento firmado. Yoni, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Preocupado, bien en lo personal, pero preocupado por todo este tema y cómo se ha dado esta coyuntura. No solamente esto, sino por una seguidía de fallos que llegan justamente de la última semana, que seguramente tienen fundamentación, pero que dibuja un poco, pues, el tema del torneo de la segunda división. Y en verdad, acá hay un tema también. Se le canciona a Leandro Nair, se le sanciona a Fischer Guevara, y yo pregunto, o sea, que si mañana Enrique Cornejo, me estoy mencionando yo mismo, este, digo que alguien más a mí, este, intenta sobornar, yo soy un miembro, yo soy un miembro, también me creen, o sea, mejor dicho, los clubes, los clubes que supuestamente han hecho el soborno, o han intentado, están libres de polio y paja y no ha pasado nada absolutamente. Y a los jugadores sí les creen que tienen el dinero suficiente ellos para poder agarrar e intentar sobornar mediante esto. O sea, ¿de qué estamos hablando? La verdad que yo me entiendo. Acá hay algo Enrique que tú has dado un punto, ¿no? Este, se supone que todo el mundo está hablando de sobornos, y de sobornos y de incentivos. De intentos. De incentivos y sobornos. De intentos de, que favorecieron un tercero, o quisieron favorecer un tercero, pero ¿qué tercero quisieron favorecer? ¿Quién se favoreció? Si nadie se favoreció, entonces no se concretó. Entonces, ¿por qué sanciono a uno y no a otro? Si no sanciono a ninguno, no sanciono a, no sanciono a nadie, al final. Porque no hubo, no hubo nada. Es más, no hay ni una prueba en el expediente, y la resolución lo dice, no mencionan ni una prueba que pueda decir que hubo intentos. O sea, es increíble. Porque, ojo, en la resolución dice, el señor Guevara admitió la veracidad del audio. Pero dijo que era una broma. Entonces, cuando dijo eso, y se me dijo, ya no estoy a involucrar a nadie, nadie. Correcto, ese es tu razonamiento correcto. Pero tampoco puede involucrar a Guevara, pues, entonces. Lo mismo con el señor Andonagre. Ahora, obviamente, nosotros, como agremiación, no, no nos chupamos el dedo, ¿no? Conversamos con Guevara, conversamos con Andonagre, y por eso fueron asesorizados. Pero ya si la Comisión de Justicia lo toma a la broma y toma esos argumentos como válidos, pues ya es un problema de la Comisión de Justicia. Es un problema de valoración de los hechos. O sea, ya eso deja mucho diferenciar, pero es increíble que tomen a la broma o como serio los argumentos de Guevara y de Andonagre y el hecho de... O sea, ¿qué pasaba si que Rayan Salazar recibe el nombre o da un nombre? No pasaba, no podía pasar nada, absolutamente nada, porque ha sido dicho contra otro. Y siguiendo la lógica de Guevara y Andonagre tampoco le pueden hacer nada. Entonces, ¿por qué no funciona? Señor Waldovino, buenos días. Le saludo a Luis Salazar. Ustedes, como agremiación, no pueden ir a hacer la denuncia al Ministerio Público, dado que ustedes son la agremiación que respaldan a todos los jugadores? Nosotros hemos hecho la denuncia, nosotros hemos ponido en el ambiente deportivo, porque eso es lo que corresponde. Ahora, en este tema, los que están obligados a ir al Ministerio Público son la Comisión de Justicia y la Federación de la Federación de la Fútbol, porque la denuncia está con ellos. Entonces, ellos son los responsables de asumir el tener que ir al Ministerio Público si es que han encontrado un indicio de algún delito. Pero ya depende de ellos si lo quieren hacer. Mira, yo te digo una cosa, Luis, a Rayan Salazar no lo tengo yo por qué meter en más problemas. Porque el chico actuó de buena fe, actuó con valores, actuó con ética, actuó con valentía y terminó perjudicado. Si tú mañana le dices a un futbolista, oye, si tú es un arte de corrupción, denúncia, le dices, el futbolista te va a decir que estás loco, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué me meto preso? Es correcto. A lo mejor me quedo callado. Es correcto. Y ahí te das cuenta tú la grave crisis que tienen estas comisiones de justicia que existen en la asociación y a veces también en la federación. Porque hay gente que no sé si de dónde han estudiado derecho, pero dejan mucho que desear en muchos de los casos que se han visto anteriormente también en lo que es el debido proceso o el juzgamiento que tienen sobre el deporte. No, y aparte, Luis, cómo han tratado el tema, el procedimiento, Réal Salazar, que es el denunciante, lo citaron a la misma hora en el mismo sitio, en el mismo lugar con todos los denunciados. Después nos metieron en un cuarto, no lo atendieron, nos dejaron 40 minutos ahí, el chico se fue, lo llamaron por teléfono para que regrese. El chico de buena voluntad le dije, bueno, ya voy, regreso. Durante la declaración testimonial lo hostilizaron, él se quejó, y que parecía que lo parecía, contaba Ryan que él parecía un delincuente, que todo el mundo lo presionaba, y él era el denunciante. Es más, se quejó con Ángel Suárez, que es el oficial de integridad, nosotros también nos quejamos por el maltrato, nos reconoció que se les había pasado la mano, que iban a pedir disculpas, después, y esto te lo cuento y quiero que me lo desmienta el señor en Cansoares, lo llaman por teléfono para citarlo a conversar a Ryan Salazar y un café en Casa Miel. yo leí y se me han llamado para citarme a un café en Plaza Miel. ¿Qué te pasa? Esto parece tres patines y la gran corte del señor juez y la gran corte. Por eso, por eso, pero Luis, ese elemento, oye, si tú quieres que yo dé una ampliación de mi declaración, cítame a la Comisión de Justicia, no me cites en un café en Plaza San Miguel. Exactamente. Y el señor Suárez nos dice en su momento para terminar este tema, porque la reunión se llevó finalmente a cabo en la granación, yo le digo, ¿qué pasa? Dice, no, lo que pasa es que le voy a dar un número Ryan al presidente de la Comisión de Justicia para que te llame a ver si se puede tomar un café y conversar. ¿Con qué tiene que conversar él fuera de la Comisión de Justicia con el presidente? Así se han manejado las cosas en esta investigación. Sí. La gente se las ha tratado ¿no? Eso está claro, esto está claro, este, Yoli. Raúl, ¿y lo sancionan a él? Sí, no, lo que dice Luis Miguel, tomándolo, tomándolo ya graciosamente, efectivamente, es el, la tremenda corte, el tremendo juez de la tremenda corte ha dado el veredicto de este sobornicidio, porque la verdad es un chiste, es un chiste, es una broma, es una broma pesada, es una broma de estos jóvenes, no de estos jóvenes futbolistas que denunciaron un soborno que después no se probó, no se comprobó, no hubo, realmente no se produjo el soborno. Es una falta de respeto. Y se sanciona, perdón, ya ha quedado manchada la honra de instituciones y de personas. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué justicia? Estamos hablando justicia deportiva, es lo que dijo ayer el presidente de la comisión, que no podía ir a los fueros, a los fueros extraordinarios de la justicia porque no le competía, no tenía jurisdicción sobre eso, cosa que a nosotros realmente nos llamó la atención. Entonces, lo que tú acabas de decir también Johnny hace unos momentos es que mañana ningún deportista que compruebe que haya visto una acción dolosa en el manejo del fútbol en estas actitudes va a tener miedo, pues no va a denunciar porque si denuncian a él también lo meten, lo sanciona con el caso de este muchacho Ryan Salazar. ¿Y al que intentó sobornar? ¿Qué pasó? Perdón, perdón, hay otro caso vinculado en la Copa Perú donde a un chico lo han estado quiso denunciar y al final como no ha visto este tema de Ryan Salazar se quedó callado y con la mano ¿para qué? Ya mejor me quedó callado. Claro. Y es un caso que ha pasado la semana pasada en un partido creo que Alfonso Varte Argueas algo por el estilo y ya no quiere denunciar porque dice no, ¿para qué? Ya no quiero saber nada me van a denunciar me van a sancionar dos, tres años y se me sacan de fútbol ya no me quedó callado Sí, exacto. Porque el denunciante pasa a ser denunciado y pasa a ser sancionado Así es. Terrible eso, ¿no? Terrible. Bueno. Pero yo quería aprovechar un espacio, Raúl para otro tema que me parece importantísimo y ustedes que son muy atuciosos seguramente lo van a revisar y le dan la importancia que se criticaba mucho hace unos días nosotros estamos criticando mucho el proyecto de Paloma Noceda parece que hubo una campaña contra Paloma Noceda diciendo que el proyecto de ley del deporte que se viene trabajando en el Congreso iba a generar que la FIFA nos desafile la verdad yo he escuchado a todo el mundo hablar y los que han hablado ninguno están presentes en ese tipo de reuniones yo he citado y la verdad quiero decirle que no es así que el trabajo y el proyecto de Paloma Noceda no estaba para promulgar estaba para derivarse a los grupos de interés para que se pronuncien todos los grupos de interés todos los deportistas y limitan su opinión sobre el sobre el proyecto de ley y el proyecto de ley en el mejor de los casos se iba a aprobar el próximo año en julio por lo menos es la verdad que me llama la atención me llamó la atención en un principio que se le ataque tanto sobre todo por parte del presidente de la Asociación de Fútbol pero después Raúl yo te pido que revises la página web del Congreso los proyectos de ley que se han presentado en marzo hay un proyecto de ley que dice la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol esa es la razón por la que atacaban a Noceda este proyecto de ley presentado por Fuerza Popular estos congresistas de Fuerza Popular quieren entregarle el fútbol no te digo a a a las departamentales para que el sistema no cambie nunca más y lee el proyecto de ley dice sacan del ámbito de la ley del deporte a la Federación Peruana de Fútbol le dan autonomía administrativa y financiera yo creo que financiera le está bien dado pero sacan del ámbito de la ley del deporte a la Federación Peruana de Fútbol y abajo en las exposiciones finales curiosamente dice lo siguiente la vigencia de la actual Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol terminará con el fin del ciclo olímpico ¿qué quiere decir esto? está el de Inglés Peruana de Fútbol cuando termine el ciclo mundialista el 2018 le prorroga automáticamente la vigencia dos años más yo me imagino que esto es el afán de algunos congresistas de fuerza popular por ir al mundial gratis ¿no? ahí quieren comprar además la ley la ley del deporte dice eso que terminando el campeonato mundial de fútbol es donde le toca hacer la elección a la Federación de Fútbol y claro es alucinante este grupo de congresistas de fuerza popular no quiere pasar por comisión este proyecto de ley quiere exonerarlo de comisión y aprobarlo en cinco días y le están entregando el fútbol al sistema que todo el mundo incluso ellos mismos criticaron al sistema que mantuvo Manuel Búrguero durante años de 25 a 16 y la verdad le están entregando y ya no es curiosidad ya yo permiso sospechar de todo ¿no? precisamente en la asociación una de las listas se encabezada por Ocia Ramírez de fuerza popular que quieren entregar el fútbol a la gente de provincia a los departamentados para tener el estatus y tener impunidad total y ningún control ¿no? es una barbaridad lo que están haciendo yo creo que una cosa es el éxito y se le da el éxito y otra cosa es ya aprovecharse del éxito y este grupo de fuerza popular ¿quién presenta la moción? ¿quién la firma? Daniel Salaverri que fue presidente de Manucci que le entregó la presidencia de Manucci a Joaquín Ramírez y dentro hay algunos congresistas que tienen como asesores a directivos de clubes actuales esto casualidad no es están aprovechando el pánico para meter este proyecto de ley ¿no? no está está clarísimo aquí hay una hay una jugarreta pues política de la fuerza mayoritaria en el parlamento que son la gente de fuerza popular en buen romance quieren entregarle el fútbol ¿quieren entregarle el fútbol? ¿no es cierto? para sus intereses es decir y eso no se puede permitir de ninguna manera esto hay que denunciarlo pues lamentablemente entre gallos y media noche han publicitado han mandado este proyecto de ley sí rapidito claro increíble ¿no? Johnny una consulta eso eso se tiene esa esa modificatoria digamos del plazo de vigencia de las directivas ¿tendría que estar refrendado en los estatutos de la federación también o no es necesario? bueno tendría que tener la aprobación de la asamblea de base porque por eso no se puede corrogar una vigencia de junta directiva Valdomino pero acuérdate que Bengolea también quiso hacer lo mismo no solamente con la federación de fútbol sino con todas las federaciones porque dijo que en el proyecto de ley que presentó dijo que que no hayan elecciones hasta que termine el exacto hasta que termine el término panamericano exactamente y entonces tuvieron que retroceder eso para que se apruebe lo otro ¿no? o sea acá siempre se juega a intereses ¿no? y no sé que Bengolea que quiso hacer con eso mantener seguramente no quiso mantener el estatus de los presidentes de las federaciones que estaban participando o de la gente del comité olímpico en ese momento que estaba involucrada con los Juegos Panamericanos sí, claro y con la corrupción que había en el comité olímpico peruano y todo para que todo quiera al final se fueron todos felices exacto ese es el problema de la política y esto no es injerencia política Raúl por supuesto que sí por supuesto la FIFA no debería reclamar porque no dicen oye no hagas esto porque esto es injerencia política y la FIFA puede reclamar ¿ah? porque no ha salido nadie de la Federación Peruana de Fútbol a decir así nadie dice nada aquí para esto para ellos no hay injerencia política con esas posiciones esto es injerencia política porque por ley están prorrogando la vigencia de una junta directiva pasándose por la asamblea por supuesto está zurrándose la asamblea está pasando por encima aquí hay definitivamente injerencia política con intereses con intereses está firmado el proyecto de ley por Galarreca yo me imagino que mañana hoy día mañana este un día va a salir a decir oye este proyecto de ley no puede ir porque acá hay una clara injerencia política y no queremos ser perjudicados por la FIFA el proyecto de ley está firmado por Galarreca Salaverri Karina Beteta Paloma Noceda Rosa María Bartra y un cohesita Galván pero además firma dos veces Salaverri como portavoz del grupo parlamentario como portavoz del grupo parlamentario de Fuerza Popular o sea que ya es un tema de bancada o sea que esto no está clarísimo y tú sabes quién es el asesor de Rosa María Bartra ¿no? sí, sí por supuesto pero Ante ayer ante ayer salieron en una conferencia de prensa Oviedo con Galarrete y con Paloma Noceda y de lo que yo deduje en esa conferencia es que el proyecto iba a ser retirado ahora ellos le llamaron Galarrete le llamó borrador a esto esto no es un borrador no, al proyecto no, a veces se referían al proyecto de Noceda al primero ah, ya pero esto esto de acá no es de un borrador esto está en la página web del Congreso para que cualquier ciudadano cualquier ciudadano pueda mandar su opinión también el día 21 de noviembre ha sido ingresado sí o sea el marzo claro bueno lamentablemente es un tema que tiene mucho oportunismo político y bueno yo creo que en la reunión que tuvo Oviedo en el Congreso me parece que esto ya quedó zanjado me da la impresión no, no, no te lo aseguro porque yo he hablado ayer con muchos congresistas para preguntar y me dicen no, este proyecto está diciendo lo que ha quedado zanjado es que en el proyecto de Nocedra y de Claro y además además al presidente iban a sacar algunas cosas iban a mejorar algunas cosas para no afectar la relación con la clínica exacto y además el señor Oviedo representa también ¿no es cierto? a unos intereses también provincianos o sea digamos él representa también a unos intereses provincianos y obviamente ahora recién miren lo que quieren hacer es legalizar el sistema que está implementado ahora y que tanto le criticaron al doctor Burga sí es correcto tanto lo que tanto lo criticaron de que tiene secuestrado al fútbol que no quiere rendir cuentas que no quiere hablar con nadie que es que es un tema privado ya ahora lo quieren legalizar o sea cuando lo hacía Burga era malo y ahora lo quieren legalizar lo que queda claro que esto es oportunismo político si Perú por esa situación que pudo pasar quedaba fuera del mundial en este momento estarían pidiendo el recorte del periodo de vigencia de esta directiva o no sacaban nada claro ahora lo que lo que no han contado tampoco los congresistas es que hoy día se está presentando una carta firmada por los todos los seleccionados peruanos que van al mundial diciéndole a la a los congresistas que no están de acuerdo con este con este proyecto de ley ah bueno es un buen documento y esa carta se va a presentar en el transcurso del día de hoy y ya en las próximas horas en los próximos días vamos a vamos a ver todos los futbolistas de la selección están exigiendo que se respeten los derechos ganados en la ley de golea bueno joni te agradecemos mucho tu presencia esta mañana aquí en super reporte de eco radio listo robo muchas gracias buenos días buenos días bien ahí estuvo joni valdovino asesor legal de la agremiación de futbolistas profesionales del perú estamos ahora en contacto con el congresista jorge del castillo en nuestro programa a propósito de lo que estamos conversando de este proyecto de ley que parece ser que parece ser que no va esperemos no lo han retirado todavía obviamente que ellos ya se han dado cuenta que el proyecto de ley no debe ir porque esto es oportunismo político y como lo habíamos comentado en algún momento no porque tengan la mayoría tienen la razón tengan la mayoría que es el tema legal numérico para aprobar una ley pero no quiere decir que ellos puedan hacer lo que le dan la gana con esa mayoría pero parece que si quieren hacer lo que le dan la gana si pero Miguel después de año cuatro meses después de año cuatro meses de estar en vigencia este congreso este nuevo congreso recién se dan cuenta que el fútbol existe antes el fútbol no existía y si por esa cosa del destino Nueva Zelanda no se hubiera eliminado estaría si Paraguay le ganaba a Venezuela nomás estábamos fuera del mundial y ellos seguirían su camino de querer sacar al fiscal de la nación está clarísimo porque no quieren que investigue alguien de ellos entonces eso es así ¿no? no, y está clarísimo esa situación por eso yo siempre critico a muchos de estos congresistas que quien nos asesora son abogados con intereses porque los mismos congresistas algunos digo no todos no tienen la capacidad del conocimiento de lo que es el deporte ni las normas siquiera internacionales no conocen la jurisprudencia que existe en el deporte entonces quieren hacer leyes que no tienen ni pie ni cabeza y que después causan todos esos problemas que vemos ahora lo peor que se ve que sus asesores porque yo entiendo que los congresistas no tienen por qué saber de la cuestión de FIFA pero sus asesores sí exacto bien, vamos a conversar ahora sí con el congresista Jorge del Castillo ¿cómo le va congresista? buenos días muy buenos días muchas gracias por la entrevista bien usted sí está enterado del fútbol lo hemos visto muchas oportunidades en los estadios además siempre conoce muy bien el tema de tal manera que quisiéramos que nos dé su opinión acerca de este proyecto de ley de la congresista Paloma Nocera que cambiaría realmente las estructuras vamos a decir el procedimiento futuro del fútbol con una injerencia directamente a cambiar las normas lo que está establecido actualmente en la ley mejor dicho la autonomía de la federación de fútbol que pasaría a ser fiscalizada directamente por el IPD y que crearía ciertos vamos a decir trastornos con relación a la política que tiene la FIFA ¿cuál es su impresión a esto congresista? sí bueno en efecto es verdad yo siempre estoy pendiente del deporte en general y del fútbol la última vez fue si no peleamos por el estadio nacional no se tenía jugando esa periodo ¿dónde? pero bueno ya se logró una primera etapa ahora aunque parezca mentira hay una amenaza del congreso existe un proyecto en el deporte donde inclusive estaba el borrador del dictamen ya estaba listo yo lo he visto me he opuesto a él logramos con éxito la suspensión del debate junto con otros congresistas de otros partidos también ¿no? pero eso quedó en el aire ¿no? pendiente quizás después que pase esta etapa de la clasificación ¿no? todavía está ahí como una espada pero acaba de suceder un hecho importante el presidente del congreso el señor Galarreta con su propia firma ha presentado un nuevo proyecto de ley que ya deja offside el anterior ¿no? lo deja fuera de juego completamente inclusive en la conferencia piensa que eso se unga la beta lo acompañaba la cobertista no sea quiere decir que eso es una rectificación la bancada social popular que era la que había entregado el proyecto en interferencia que perturba la situación de la federación de fútbol bueno y este nuevo proyecto ya está dentro de los cánones de la legislación FIFA y de la autonomía que tiene que tener una entidad privada como es la federación peruana de fútbol si es que este segundo proyecto está bien entonces ¿qué es lo que ha pasado? yo he pedido he puesto un twitter hace un par de días a la bancada del congreso a los voceros yo también soy vocero del APRA y los voceros de otros partidos que distensemos del trámite de comisión para no estar dilatando esto ni pasando el próximo año ¿entiendes? porque la legislatura acaba en 15 días entonces y eso son dos o tres sesiones máximo entonces la idea es exonerar del trámite de comisión y que de frente al pleno el nuevo proyecto que sí cuenta con el yo diría con el cuidado legislativo de no interferir en la situación de autonomía de la federación de fútbol ni tampoco en su relación con la FIFA y esto ¿por qué es importante? inclusive en la propia legislación actual en la ley del deporte hay algún artículo que podría ser interpretado como interferencia en la federación de fútbol no más que nunca se ha aplicado pero está ahí como una pequeña amenaza o gran amenaza ¿por qué? ¿por qué gran amenaza? porque yo le puedo remitir un diario español que ha publicado ayer lo siguiente dice que si el Perú si se concreta la legislación que interfiere la relación con la FIFA el Perú puede ser desafiliado es más hay una carta de la FIFA que ha circulado en la publicidad y me parece que el diario del comercio el día domingo pasado esa carta de la FIFA dice que si esta legislación prevalece el Perú puede ser desafiliado ahora ¿cuál es el riesgo oralísimo? la FIFA es presidida por un ciudadano italiano y según este diario español dice que si el Perú es desafiliado el que va al mundial es Italia si esto lo dice el diario marca efectivamente imagínense que grave nos vamos a nosotros después de meter los goles nos cortamos los pies no tiene sentido entonces yo diría que el periodismo deportivo no conoce más y no está por ocasión ni por emoción sino por una afición permanente el periodismo deportivo debe jugar un gran rol demandando al Congreso la aprobación inmediata y eso se puede hacer el lunes o martes próximos que hay sesión plenaria del Congreso y salimos de estas amenazas que perturban el horizonte de nuestro mundial ¿no? tanto se ha luchado que para no morir en la playa no tiene sentido entonces esta es mi posición este es mi reclamo este es mi punto de vista agradezco que se haya corregido los errores que había pero ahora la notificación hay que llevarla hasta el final hay que concretarla para que se convierta en ley y no haya nada que pueda significar una perturbación de la ruta ganadora de la selección peruana con usted de castillo buenos días usted está refiriendo al proyecto de ley 2153 que ha sido presentado el 21 de noviembre o sea va a decir hace dos días así es a ese me refiero este es un proyecto de ley muy simple apenas cinco artículos y una disposición final complementaria donde le amplían el plazo a la federación peruana de fútbol hasta el año 2020 así es y no necesitamos más y y se ve que es con respeto a sus a sus propios estatutos y a las estatutos y reglas de la FIFA y la Comebol ¿no? eso es lo que tiene que ver lo que la gente tiene que entender lo que pasa es que el proyecto del día anterior era un ley para las federaciones para todas las federaciones son federaciones que dependen del estado que reciben plata del estado en cambio la federación peruana de fútbol es una entidad privada se llama federación peruana de fútbol pero es absolutamente privada y no recibe dinero del estado señor del castillo buenos días a mi me parece que esto es un poco la presión mediática que se está haciendo en relación a este proyecto de ley le voy a explicar por qué porque la ley 28036 la ley vigente también dice que los fondos procedientes del extranjero a las distintas federaciones deportivas vienen a ser fondos públicos en tal sentido cuando el señor Burga era presidente no pudo adecuar los estatutos de la federación a esa norma vigente entonces actualmente sigue vigente y la FIFA no nos desafilió a pesar que viene mucho dinero de la FIFA para el deporte del fútbol creciendo con el fútbol y nunca esa plata fue a parar a los fondos públicos era fondo privado de la federación y nunca la desafilió yo no sé por qué ahora vienen a decir que puede ser desafiliado por esta y esta razón por una razón muy simple porque estamos a puerta del mundial porque el presidente de la cifra es italiano y porque nuestro cifra es italiano así es simple en otras circunstancias no hubiera tenido posiblemente ninguna importancia pero eso no dice la FIFA no se basa en ese sentido la FIFA tiene ya normas establecidas y preestablecidas que no se pueden cambiar en el camino Perú ya ganó la significación en la cancha y no lo van a poder cambiar la perdón nadie quiere cambiar la legislación FIFA lo que hay que cambiar es la legislación peruana porque en la legislación peruana no es perfecta hay un error y lo dije la actual legislación también puede ser interpretada como que interfiere en algún punto no en la gravedad del proyecto de ley que estaba discutiendo antes no que eso sí era tremendo yo lo que creo señor El Castillo es que ustedes como congresistas deberían hacer una nueva ley del deporte con los cambios que quieran hacer bueno si quieren modificarla ahora pero así como está esta ley 2803 que ha sido tantas veces modificada que tiene tantos huecos tantos vacíos y que no se condice con la realidad del deporte en general no solamente con el fútbol deberían hacer una ley acorde a este tema porque todo esto se basa también por la mala ley que se hizo la 2803 y que ha causado tantos problemas al deporte nacional tiene usted muchísima razón y justamente el congreso estaba manejando una nueva ley del deporte el problema es que ahí estaban incluyendo al fútbol como si fuera una federación más de las otras que no recibe recursos públicos como las demás había una confusión las demás federaciones no tienen las reglas de FIFA entonces no hay que poner en riesgo una situación de afiliación o desafiliación no tiene sentido hasta la factura de la vida yo creo que además hay una cuestión interesante esta selección ha triunfado esta selección está siendo manejada por lo que yo veo profesionalmente tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista administrativo uno reconoce nombres de gente competente y seria que garantiza la voz que están haciendo para qué le vamos a cortar el camino yo creo que esa es una cosa importante vayamos una nueva ley del deporte el fútbol es cuerda separada y si esto se corrige con este proyecto de ley 2133 o 233 representado que yo creo que está bastante bien y que cumple la normatividad internacional congresista castillo sobre la ley del deporte hay un proyecto de ley el 1517 es un proyecto extenso de 96 páginas que creo que ahí deberían verlo porque está desde el 9 de junio presentado de este año en el congreso se está viendo en el congreso yo no soy de la comisión de educación pero si asistí cuando sonó la alarma de que ahí estaban incluyendo la parte del fútbol con elementos de interferencia y de cruce con legislación y el tratuto FIFA entonces eso se impidió ¿no? Leia Exiguan y otros congresistas estuvimos en el mismo punto de vista entonces esa discusión de deporte debe seguir el fútbol le es cuerda separada si, si incluso la misma ley creo que debería determinarlo así para evitar y debería determinarlo claramente para evitar cualquier interpretación futura pero hay un tema acá en esta ley se habla que en ese punto de ley se habla que la expresión de deporte de fútbol es una entidad privada pero antes fue pública ¿cómo fue el paso de público a privado? ¿se puede hacer eso? no, siempre ha sido privada no, no tengo entendido que fue pública hasta el 94 oye usted me llama está hablando de 30 años sinceramente yo conozco la asociación peruana de fútbol como una asociación civil ¿no? sin fines de lucro o sea una entidad privada no no está constituida por elementos públicos ni el Estado participa en ello no, sí, claro las federaciones las federaciones se volvieron asociaciones civiles pero antes eran elegidas por el Instituto Peruana del Deporte y eran elegidas por el INREI ya no era una función privada era una función pública porque eran elegidas bueno, sin duda sí y después modificaron y se creó la nueva ley con la ley 28036 donde ya eran asociaciones civiles sin fines de lucro pero antes eran tiene mucho que ver probablemente los estatutos de FIFA que exigen que así sea porque usted sabe que la FIFA no permite interferencia de los Estados además de un país han desafiliado porque los Estados intervinieron y cambiaron una directiva o hicieron algo no creo que sea el caso o sea no el castigo porque Cuba Cuba es manejado por el Estado cubano todas las federaciones están manejadas por Cuba y no hay desafiliación ahí ¿no es cierto? en Venezuela casi parecido entonces lo que pasa es que los reglamentos internacionales se tienen que coincidir con la reglamentación nacional o sea digamos tampoco las federaciones pueden hacer y deshacer en los países las leyes del deporte la ley del deporte es la que fija dentro del ámbito nacional y adecuándolo obviamente a los estatutos internacionales pero ni uno tiene injerencia sobre uno ni el otro sobre el otro o sea acá hay que coincidir los estatutos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales yo recuerdo muchísimo que cuando yo era primer ministro y el señor Burga era el presidente de la federación estudiamos y no había forma ¿no? de sacar a Burga que no fuera por una cosa voluntaria a él porque si no eso levantaba las alarmas de FIFA y ponía en riesgo la federación y los propios clubes de fútbol se pusieron no lo toquen porque si no todos perdemos yo no tuve éxito en la asopación que le dice al señor Burga señor renuncie usted va a tener problemas futuros mejor deje las cosas allí y si esto funciona él no quiso y fíjese ahora cómo está entonces que el riesgo y las limitaciones de FIFA respecto a las interferencias públicas son son ahora que en algunos países comunistas o que tengan una situación estatista tienen otro rango no sé cómo habrán resultado su problema no lo conozco pero sin duda un país comunista todo del estado ¿cierto? todo del estado no sé si Cuba si quiere estar en la FIFA no conozco pero lo que no podemos es correr el riesgo si hay una carta de FIFA que dice y lo dice y ustedes la conocen porque ha sido publicada que existe una desafilación por transferencia del estado peruano bueno yo creo que esa es una alarma que no podemos dejar de tomar en cuenta Congresista del Castillo una última pregunta porque no podemos descansar de preguntar como un connotado político el tema de la señora Susana Villarán que ha sido bueno pero este tema de la corrupción sigue parece ser que nunca va a acabar con las denuncias que hay en nuestro país ha sido denunciado por este señor este brasileño este Jorge sí claro Garreta 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 en el tema de que negoció para apoyarla en la campaña del no cuando se presentó el referéndum y la que pedían la revocatoria de la señora Susana Villarán y que recibió un dinero para sustentar su posición del no entonces que tiene que usted decir al respecto la verdad pues seguirán apareciendo más cosas no lo sabemos bueno y esa declaración de Garreta Garreta es el publicista dueño de la empresa que hace la campaña a favor del no y dice que ha recibido tres millones de dólares de dos empresas brasileñas OAS y Odebes para hacer la campaña por el no esa versión acaba de ser confirmada hoy día lea usted en República la declaración de Barata ¿no? del otro brasileño Jorge Barata o sea está confirmando o sea ya no es una ya son dos versiones la señora Villarán dice yo no me reuní ellos dicen que se reunió tres veces dice yo no negocié bueno puede ser que no haya negociado pero hay una imputación que le han dado la plata para su campaña o sea ella se benefició digamos una figura similar a los Humala ¿no? Recibieron tres millones para la campaña entonces el tema es el siguiente si ese es el honorario de campaña si ese es el honorario del publicista ¿cuánto habrá costado la campaña? ¿quién la pagó? exacto porque un publicista ¿cuánto cobra? pues cobra 10% 15% ¿no? del modo de campaña si es que echa pluma lo que puede significar el impuesto de la campaña y por supuesto ahora nadie sabe nada todos cerraron las vestiduras se sienten decepcionados pero no podían pensar un poquito de dónde salía tanta plata para pagar esos publicistas de dónde salía la plata para pagar la campaña de televisión de dónde salía la plata para pagar si había efectivamente por la publicidad los artistas contratados para para que sirvan de imagen a la campaña esa fue la campaña del no esa fue la campaña del no claro ni siquiera fue la campaña electoral esa fue la campaña para poder mantenerse en el cargo claro cuando viene hay pedido de revocatoria es donde surge esa campaña bastante fuerte se supone que esa campaña de menor costo que la campaña electoral que es mucho más amplia porque tiene que competir con 4, 5, 6 candidatos son 42 distritos acá era un tema de si y el no y 3 millones cobró el publicista el que dirigía la campaña paso bueno recuperamos el diálogo con el congresista del castillo lo escuchamos señor Jorge del castillo bueno estaba en ese dictado pues en los horarios que mucha gente hoy día se declara decepcionada y alejada y no sabe nada y no se lo cuenta pues cuando pasa tanta plata dentro de para empezar yo no puedo imaginarme que a una campaña en 3 millones o más de dinero es más por supuesto ya le he dicho si solamente eso el honorario junto será todo lo demás la televisión no cuesta poco la televisión cuesta un montón de plata entonces no me dieron pues que que los dirigentes de la campaña empezando por la señora no sabían de qué se trataba ¿no? ah me llega la plata cae del cielo y yo no sé nada la recibo nomás de pechito no es así yo creo que aquí hay una responsabilidad tiene que enclarecer y una cosa que no deja de llamar la atención esta es la gente fue que se proclamaba la reserva moral del Perú ¿no? todos son ladrones todos son así todos son asá los atletas así asá ya ellos están impolutos limpios transparentes y resulta y resulta que y resulta que sus propios colaboradores ahora los están echando efectivamente una última otra cosa permítame Raúl un comentario final ya que hablamos de deporte me parece increíble ¿no? que se haya sancionado a los jugadores en el caso de la segunda y se libre de polio y paja al equipo del señor Acuña ¿no? o sea o sea o sea está aprobado por la sanción a los jugadores que ha habido estos intentos de compra o compras reales pero al autor intelectual no lo tocan ¿no? es una cosa impresionante creo que esto corrompe el fútbol es una pena y además esas goleadas en el último momento 7 a 2 4 a 1 ese penal faltando 2 minutos en Hualgayoc oiga todo eso es más que sospechoso es una pena que nuestra segunda esté pasando por estos tránsitos y espero que en alguna segunda instancia sancione quien tenga que sancionar y no romper la pista por la madre hasta han denunciado hasta han sentenciado al que ha denunciado así es así es al autor intelectual no lo tocan eso se pasaron al denunciante lo sancionan por el tema de incentivo y si lo sancionan a él por un incentivo hay un incentivador y al incentivador no le pasa nada no le pasa nada es una vergüenza es una vergüenza entonces ahora el incentivador pues tampoco no es una persona digamos intachable que no tiene no tiene problemas por todas partes plagio compra vende reparte plata como cancha etcétera etcétera bueno pero esto congresista del castillo en gran medida quien puede poner las cosas en orden es la federación plena de fútbol esperemos por eso digo esperemos que una segunda instancia corrija no puede ser es una falta de respeto a la afición francamente es una falta de respeto a la inteligencia y a la honorabilidad de los deportistas de la afición de acuerdo congresista del castillo ha sido usted muy generoso con su tiempo para atendernos a este requerimiento muchísimas gracias justamente ya llegué a la puerta del congres mucha suerte congresista del castillo hasta luego gracias son 8 y 59 minutos la tremenda corte se queda chica ahí está como es la tremenda corte para uno recuerda de patines al tremendo juez de la tremenda corte es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte cosa más grande de la vida chico morba súñiga luz maría nananina productor ejecutivo jesús alvariño dirección sergio peña bueno queríamos escuchar a tres partines pero bueno vamos a la pausa volvemos ponle alas a tus sueños estudia la universidad a las peruanas hasta 27 carreras profesionales medicina humana enfermería arquitectura derecho administración ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti estudia la universidad más grande del perú universidad a las peruanas ingresa a uap.edu.p o síguenos en facebook universidad a las peruanas amigo miembro de nuestra gloriosa fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales granada y virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio cpre uap y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio que estás esperando ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos visítanos jirón pachacútec veinte cincuenta y dos jesús maría a media cuadra de la esquina salaverri san felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple b doble punto alaspe punto p amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles servicio centro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo glp gnb lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase penyante y desenyante atendemos las veinticuatro horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el instituto superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing con valida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión instituto superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visita nuestra avenida República de Colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macro vacuoresport.p y nuestra web triple W punto vacuoresport.p Bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con los mejores curitas esparadrapos gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio gusto bendice 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 bendición que te cuida si la vida te sonríe tú pides más si 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 te va muy bien no te conformarás si 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 más apuntar más alto nunca está de más si si con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más si más el mejor instituto del Perú si si más las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparma joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes pedro paulet considerada como la mejor del Perú pedro paulet la escuela nacional de aeróbicos y fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en la modalidad desde personal training full body baile fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva llámanos al 265-5677 ENDA la primera escuela de américa best cable el cable para todos el sistema más barato de tener televisión por cable en casa solamente 50 soles y usted tiene más de 90 canales en su televisor best cable el cable para todos con filiales en casma chimbote trujillo y chiclayo best cable tiene la exclusividad del campeonato de segunda división copa best cable a las 9 con 5 minutos 9 de 0 5 minutos el turno para doña luisa maría cuculiza como siempre todos los jueves aquí en nuestro programa le damos la bienvenida doña lucha buenos días hola señor maravill como está bien bien como le va a usted como está su salud tranquila bueno la salud ahí está ah vale vale un poquito adelante y un poquito para atrás pero no le hago caso no es usted una mujer solito voy a salir bueno le vamos a preguntar doña lucha este tema que realmente ahora se divide se divide las opiniones hasta ahora no se esclarece todavía el fallecimiento de esta chiquilla de esta chica voleibolista exacto ¿cuál es su opinión? que bestia yo creo que las chicas de esa edad de 14, 15 años creen en su mente que ya son adultos y pueden hacer de su vida lo que le da la gana y no es así yo creo que no sé pero nosotros hemos tenido una crianza muy férrea muy disciplinada que si no cumplía ya sabía lo que te esperaba pero acá esta niña ha estado prácticamente en una familia ni siquiera ha estado en la federación en el albergue de la federación los padres lejos y bueno pues y empezó ese rumbo equivocado porque a nadie se le puede ocurrir a los 15, 16 años meterse pues a un night club tomar sus copas y después ir a un departamento donde no sabía ni dónde iba desgraciadamente son decisiones que ha tomado muy erradas esta muchacha pero eso no quiere decir que hay que investigar la muerte pero yo lo veo bien bien difícil que se haya producido una violación y que haya tenido esa hemorragia masiva no sé qué pensar y ni qué decir pero de todas maneras yo creo que estos muchachos han hecho lo posible usted sabe la nerviosidad de ese momento de qué se hace qué no se hace qué llamas a quién no llamas y bueno desgraciadamente la hemorragia fue tan grande que no aguantó llegar a emergencia pero como dice Natalia Málaga todo en la vida tiene su momento tiene el momento de ya ser adultas de empezar a los 18 años de ir a una a una discoteca de ir a un sitio etcétera etcétera pero no adelantar la vida señor Maraví porque ahí te gana te gana la vida ya te acostumbras a esa situación y ya eres dependiente de salir los fines de semana yo no yo no me acuerdo nunca haber ido los fines de semana porque lo único que tenía a los 16 años es la pelota de basque en mi mano y bueno pues los entrenadores nos decían no fiestas no cigarro no alcohol etcétera dormir temprano alimentación esta alimentación la otra y ahí está los resultados del basque de mi época entonces no tengo por qué tampoco retroceder tanto atrás pero es la misma situación es la misma situación el deportista tiene que ser una persona totalmente sana liberada de todas esas cosas de tragos de Red Bull de idiotecimedia ¿no? que ha ocasionado esta chica debe haber tomado pues una mezcla de Red Bull con alcohol no sé cómo habrá sido la cosa que que perdió la razón ¿no? y encima la hemorragia que eso sí está pues para una investigación muy fuerte sí efectivamente todavía la policía no se ha pronunciado al respecto a un dictamen pobre padre pobre madre que tenían en su hija un futuro muy grande pero desgraciadamente pues la chica no pensó en todo eso este doña Lucha ayer comentamos acá en el programa a primera hora de un hecho que nadie había háblame un poquito fuerte ayer acá en el programa comentamos a primera hora de un hecho que nadie había reparado ¿no? ah era que estas dos menores de edad primero se reúnen con este grupo de muchachos en una discoteca a las cuatro o cuatro y media de la mañana imagínese usted sí pero como una discoteca permite el ingreso de menores de edad y el expendio de es la discoteca clausurada por vida así es y el expendio de licor a menores de edad porque son las dos cosas usted ha sido alcaldesa usted sabe cómo es este tema de los locales públicos que después viene un juez un juez con una acción de amparo y le reable el local así es una acción de amparo y va a ver usted que esa discoteca se abre un mes pero creo que aquí en otra parte del mundo en un sitio donde dejan entrar menores de edad o un sitio donde no deben y encima consume licor el responsable legal del sitio va preso así es así es es un delito es un delito está exponiendo al peligro a menores de edad así es yo cuando estaba de alcaldesa de San Borja en las esquinas tenía por costumbre las torres de Limatango las torres de San Borja salir y tomarse sus cervecitas en la calle yo llegaba y las cervezas terminaban rotas de arriba abajo ¿no? y yo les decía ¿dónde te han vendido esto? fulano y tal iba y lo cerraba por 15 días le decía la próxima vez que tú vendes licor a menores de edad te cierro el todo pues se les quitó las ganas de vender licor a menores de edad porque hablé pues cerrado 15 días unas 20 bodegas unos 20 sitios donde vendían esta cochinada de licor para los muchachos entonces hay que poner al principio autoridad señor si no las cosas no funcionan no funcionan ¿en qué distrito está esa discoteca? Barranco Barranco ya pues el alcalde de Barranco ayer en la tarde yo me metía oiga los nightclubs acá de de San Borja a la 1 de la mañana a 2 de la mañana y prurrum prendía todas las luces a ver si había un menor de edad dos veces encontré un menor de edad fuera de discoteca ya está entonces estaban en la puerta como celadores de no dejar entrar a menores de edad como tiene que ser el municipio de Barranco recién recién ayer lo vi en vivo en la televisión golpe de 5 de la tarde reacciona pero después de varios días y recién clausura la discoteca que no han hecho ninguna fiscalización estos locales ya es una cosa que uno tiene que estar pero así como guardiana viendo que pasa viendo de esto viendo que otro inclusive me denunciaban por haber prendido las luces ¿no? ¿por qué? yo tengo en mis manos la fiscalización de lo que ustedes hacen quien no hace nada no tiene por qué molestarse ¿no? esa es la tarea encomendada por eso la ciudadanía le dio a usted el respaldo mayoritario en la lucha porque esa es la tarea no solamente se refiere a que esté en el sillón municipal despachando diariamente la alcaldesa de señor Marevich tiene que estar en la calle en la calle atendía a la gente a las 7 de la mañana de 7 a 9 y de ahí a la calle yo no sé si ese ejemplo que usted dio cuando era alcaldesa lo han seguido sus colegas de otras municipalidades en la actualidad lo único que hacen es pelearse entre ellos usted no ve a ese alcalde de San Isidro porque Castañeda no puede estornudar que el otro lo denuncie no es así no es así se conversa entre los alcaldes yo hice serenargo sin fronteras porque yo chapaba a uno y no podía pasar a San Isidro no podía pasar a Miraflores a Surquí entonces era una estupidez claro y me acuerdo que el papá del que habla es alcalde Magdalena Aliso un extraordinario hombre me ayudó a hacer ese programa y salimos adelante entonces ya la camioneta de serenargo ahora puede entrar a cualquier distrito sin necesidad de pedir permiso porque mientras pedía permiso el ratero estaba en la Panamericana ojalá que eso se pueda hacer pero creo que no aquí hay intereses pues de los alcaldes ¿no? lo único que hacen es el límite la verma te corresponde no te corresponde dejen de fregar hombre dejen de fregar han roto toda una verma han roto maceteros no sé en qué distrito o con qué distrito pero esa es una cosa ya inaudita ese pasaje estaba lindo tembrado de maceteros y porque la mitad era de un distrito y la mitad del otro lo rompieron a ver no pues estamos en el Perú y somos peruanos y protegámonos entre peruanos ¿no? entonces ya si en el Perú la gente no se entiende ¿quién nos va a entender? por supuesto doña Alucha una pregunta una última pregunta también se la hicieron ay mi alianza ganó señor se la hicimos al congresista del castillo hace un momento mira como no me hace caso cuando le digo mi alianza ganó ah no perdón no lo había escuchado a ver su alianza ganó pues ganó por 2 a 0 claro pues está ahora cerquita no ya estamos en la punta oiga si ya no si gana Alianza Lima el clausura ya no habría pues este playoff sería el campeón nacional ya pues así va tiene que ser si no hay nada que hacer si que me diga lo contrario alianzista de corazón así que ahí los que están de la boca calladitos oiga doña Alucha no quería dejar de preguntar este tema que pasa con la señora Susana Villarán oja que ha sido denunciada ahí por la señora que cuando me reemplazó en el ministerio me denunció 36 veces que bárbaro yo estuve 5 años defendiéndome de las denuncias hasta me denunció por robarme el rinoceronte y la jirafa mucha madre no me voy a volver nunca a esa época de mi vida para de poder judiciar mañana tarde y noche pero todas las cosas dan vueltas dan vueltas dan vueltas y rápido y cuando uno actúa de mala fe peor todavía hay que tener miedo de ser malos pero la gente no entiende y este tema es bien delicado no 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 que vaya respondemos como ahora sus amiguitas que gritaban por el que regrese por el no la vacancia que no se que que por acá ya se le han tirado encima tampoco es así ya que la dejen sola y que eviten comentarios lo curioso es como decía también del castigo con nosotros conversando en el diálogo este que esta gente que lo apoyó que era de su grupo ¿no? el grupo de inicio la señora Marisa dígame una cosa doña Lucha usted que ha sido alcaldesa Mónica Sánchez claro que parecía que el mundo se le acababa cuando usted cuando usted despachaba en la municipalidad de San Borja obviamente tenía la gente en la parte administrativa su gerente municipal su director de renta que se yo ellos sabían del manejo que usted hacía por supuesto que sí y también sus concejales porque usted daba cuenta yo dos veces a la semana llamaba a todos los directores y vengan para acá se va a hacer esto 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 ¿qué han hecho ustedes? lógico y si había ¿cómo no iban a estar enterados ellos? por favor por favor no crean que estamos estúpidos por eso y ahora ahora ¿quiénes sacan el cuerpo? sacan el cuerpo cuando la mujer está bien fregada y antes estaban del brazo colgado de ella ajá ah no 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 las cosas hay que enfrentar cara a cara y decir esto pasó esto pasó y esto pasó y ya cuando uno señor Maravilla me mato diciéndolo cuando uno está pegado a la verdad que en su mano está la verdad uno puede decir lo que le da la gana porque con Dios y con la verdad a ti no te pasa nada claro pero el plato de mentir de esconder que yo no sé que por aquí salen unos anticuchos de la gran flauta entonces estamos mal pues la gente en el Perú miente y miente y no me quiero acordar de Toledo y miente hasta que revienta así es y sabe que la mentira está a flote siempre siempre nunca se va a hundir en cualquier momento va a salir entonces mejor no mientas que no seas imbéciles de mentir y después decir si dije no dije mucha madre ya yo cuando fui denunciada yo cuando fui denunciada por la jirafa rinocerosa le dije señor juez donde la pongo en el pasito de mi casa a los dos animales no se había dado cuenta la bruta esta con el perdón de la palabra que estaba en cuarentena porque acaban de llegar de viaje y como no encontró las celdas vacías dije que me los había llevado ya pues ya ya ay Dios mío no me quiero acordar porque hay que trabajar hoy día así es no se amarre usted la mañana no pero es un resentimiento que uno lleve encima no a mi no me interesa que la señora vaya presa ni mucho menos pobrecita que salga de todos sus problemas pero cuando uno ha actuado mal recibe mal doña Lucha como siempre el agradecimiento nuestro por acompañarnos gracias y porque me llamó tan tarde porque no lo que pasa es que teníamos en esos momentos la entrevista con el señor del castillo y que ah primero está del castillo no 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 por favor no la llamamos antes pero no contestaba aparece el teléfono eso es lo mejor no no usted usted sabe que usted diga a la persona que me ha llamado que no mienta no no yo no puede ser prendida el teléfono como novia en el altar oiga doña Lucha usted para nosotros es nuestra engreída pues acá en el programa no piense otra cosa así la queremos mucho si siempre los jueves digo ah voy a hablar con Maraville que bueno y para nosotros es un muy grato la verdad doña Lucha y cuando me acompaña acá en San Borja donde usted ya sabe que tiene que ir ya ya el próximo vamos a reunir previamente de todas maneras de todas maneras Lucha como está Luis a la sala de salud hola Luis como está la próxima semana oiga ustedes que están al lado de este señor ya pócalo fuerte pues ya le he dicho pero usted sabe que acá no 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 es que le he dicho un día me voy a presentar en la radio y me lo voy a llevar ah está bien así tipo captura ya capturado capturado está bien Lucha muchas gracias por estar con nosotros ya hasta luego siempre bien vamos a la pausa vamos a la pausa si tenemos una pausa tenemos una pausa comercial vamos a este y luego de ella vamos a seguir con el programa para no dejar la pausa pues si no se nos va de largo y nos olvidamos Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p Bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es paradrapo gasas termómetro que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en Bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en Bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo Bendice 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 Bendición que te cuida Si la vida te sonríe tú pides más Si, 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 si Y si te va muy bien no te conformarás Si, si, si Apuntar más alto nunca está de más Si, si Con marketing computación Secretaría de Contabilidad ganaré más Si, si, si El mejor instituto del Perú Si, si, si Las vendas tradicionales Ya fueron Ahora existen las vendas de crepé Mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acuste demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza Vente exclusiva de Bendice Mexel en boticas Inca Parma Joven estudiante ¿Quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en la modalidad desde Personal Training Full Body Baile Fitness Pilates Step Fitness de Combate entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677-ENDA la primera escuela de América Best Cable el cable para todos el sistema más barato de tener televisión por cable en casa solamente 50 soles y usted tiene más de 90 canales en su televisor Best Cable el cable para todos con filiales en Casbah, Chimbote, Trujillo y Chiclayo Best Cable tiene la exclusividad del campeonato de segunda división Copa Best Cable ¿Qué tal amigos? Muy buenos días acá en su secuencia Justicia Deportiva Hoy voy a hablar de un tema que ha quedado un poco al olvido o no nos ha tomado tanto la atención dado pues al triunfo de la selección peruana y a la clasificación a Mundial de Rusia 2018 y me refiero al escándalo al escándalo y papelón internacional protagonizado por el sancionado José Quiñones y cuestionado presidente del Comité Olímpico Peruano Pedro del Rosario en la Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y Odepa de Praga realizada repito en Praga hace dos semanas atrás y esto lo refiere también la prensa olímpica internacional donde señala que el sancionado es presidente del Comité Olímpico peruano José Quiñones es aliado y el protegido del miembro peruano del COP o del COI en este caso el señor o míster Iván Diboz que también ha sido sancionado por la justicia deportiva peruana en el caso Quiñones aquí no entendemos en esta secuencia de justicia no entendemos cómo pues el señor Quiñones está presente en estas reuniones de Odepa y claro se ha creado un problemón ahí porque el que preside el Comité Olímpico peruano hoy es el señor del Rosario pero obviamente a nivel internacional el peso lo tiene Iván Diboz y entonces se ha creado todo un quilombo ahí máxime si el señor Per Rosario dijo aquí antes de ser elegido que iba a haber un antes y un después en el Comité Olímpico peruano en relación a las deudas y todo el mal manejo económico que se realizó en el COP y ahora hace una semana que tuvo una entrevista con nuestro director Raúl Maraví dijo que Odepa le estaba dando dinero para pagar los 10 meses que tienen los empleados sin pago bueno hasta ahí puedo aceptarlo porque Odepa es una organización vinculada al Comité Olímpico peruano al Comité Olímpico internacional y además dijo que había se había reunido con el presidente de la república Pablo Cunzín ¿para qué? para solicitarle dinero para rescatar al Comité Olímpico peruano yo no sé en qué país vive el señor Pedro del Rosario acá hay un problema económico que tiene el COP y el COP tiene que solucionar sus problemas económicos nosotros los peruanos no tenemos por qué estar dándole dinero al COP después que se han tirado la plata y han hecho lo que han querido con el dinero de todos los peruanos ahora quieren que le den más dinero ¿quién nos asegura que el señor Pedro del Rosario va a hacer una buena gestión económica en el Comité Olímpico si no ha hecho la auditoría que dijo que iba a hacer ¿dónde está la auditoría que iba a hacer el señor Pedro del Rosario? quiero saber creo que va en estos días va a entrevistarlo que diga ¿cuál es la auditoría? ¿en qué quedó? si no tiene el Comité Olímpico no tiene plata ni para comprar papel higiénico está todo sus cuentas cerradas no tiene cómo gestionar entonces ¿cómo está gestionando Raúl? yo me pregunto a los oyentes y acá a mis compañeros ¿cómo se gestiona una institución como el Comité Olímpico Peruano sin un iba a decir una grosiria sin un sol o sea ¿cómo puedes manejar una yo no entiendo lo que ha debido hacer el señor al menos no debería ser ni elegido el señor de Rosario pero bueno ya se ha elegido ¿cómo él le ha debido decir esta asociación como está la asociación denominada Comité Olímpico Peruano no va para más se cancela esta asociación y vamos a hacer una nueva asociación y ahí es otra cosa ahí sí puede ser un antes y un después pero él está en la misma institución y entonces él tiene que asumir los pasivos y activos de esa organización él no puede dejar de asumir esa responsabilidad ¿quiso ser presidente? ahora pues que asuma su responsabilidad la próxima semana volvemos con otro tema más picante acá en Justicia Deportiva muchas gracias mucho aquí bueno bueno es la la posición de de Luis Miguel Salazar mañana vamos a tener al señor de Rosario seguramente en nuestro programa para que él nos conteste estas interrogantes que has abierto seguramente tendrá respuestas al respecto y creo que cuando uno asume la responsabilidad sabe sabe también mejor dicho asume el pasivo y el activo y sabe los riesgos que hay cuando uno corresponde al al mandato mayoritario que lo elige y entonces obviamente tendrá las soluciones al caso y seguramente eso va a responder a las inquietudes que tiene Luis Miguel Salazar bien vamos ahora a otra pausa no a no no porque luego vamos a conversar también con Jan Ferrari Jan Ferrari ha sido elegido como director nacional de recreación y promoción del deporte del IPD director general director general de recreación y promoción del deporte del IPD director nacional de recreación y deporte y promoción del deporte tanta nomenclatura un nombre lo que antes era el deporte fundamental deporte fundamental deporte afiliado una cosa tan sencilla pero ahora es igual que el consejo como se llama este de justicia y honores del deporte por qué no sintetiza ya está comisión disciplinar y se acabó el problema o tribunal de honor o tribunal de honor ya está un nombre rimbombante rimbombante no sí pero ah no pero el nombre rimbombante somos campeones como también somos campeones en determinar leyes somos un país campeones en ese tipo no puede por algo campeonamos por lo menos somos campeones en este bueno si el fútbol es pichiruchi acá tenemos jugado las tremendas cortes las tremendas cortes ya está bueno que ibas a agregar este fito no la tremenda corte pues este como decía tres patines este a la reja a la reja bueno ayer hubo fútbol internacional no primero vamos con el fútbol local ganó alianza lima 2 a 0 ganó alianza lima 2 a 0 a UTC de Cajamarca y ayer alianza llegó a 25 puntos mucho hubo ese tema Real Garcelado tiene 26 puntos 25 puntos tiene el equipo de alianza lima y viene universitario y deportivo municipal atrás obviamente buscando una victoria que los pueda colocar justamente en un montaje a la U tiene 22 municipal tiene 21 entonces este partido es importante si empatan digamos que la U perdería los dos pierden chance casi chau los dos lo que es importante es más municipal porque tiene un punto menos igual habría un partido de diferencia pero se hace un poco más remoto teniendo en cuenta lo que ayer decía este es el último partido el último partido pendiente claro de ahí a todos están igualados el tema es el siguiente de lo que queda a alianza lima le quedan dos partidos de los tres de local igual al alianza lima le quedan los tres en lima dos de local y uno de visita claro pero este digamos que Gerrard Garcilaso no creo que no va a perder la oportunidad de ganar por lo menos esos seis puntos en el cusco entonces va a depender mucho de lo que hagan sus rivales específicamente para poder alcanzarlo o sobrepasarlo ahora en la parte futbolística ayer alianza ganó para resumir solamente el partido de alianza porque pudo salvar gran parte del partido un gran tiempo malo para los dos alianza no fue capaz entró ascuas en el segundo tiempo por ramírez fue de los cambios y leyes que no había aparecido yo uruguayo que la verdad este ha venido solamente de paso creo en alianza lima porque no ha aportado diferencia en el momento ramírez tampoco jugó bien ayer no fue un partido irregular para él porque ha estado jugando un buen campeonato pero lo cierto es que en el segundo tiempo alianza marca con pacheco en una jugada en donde previo a eso había habido un penal clarísimo en contra de un defensor de alianza lima no se cobró ese penal y pacheco al final marcó luego no se cobra un penal en favor del utc cuando pudo empatar y también utc tuvo un par de tiros al palo entonces pudo haber igualado la situación y al final a guiar pero ahí también acuérdate que butrón sacó dos pelotas importantísimas es correcto bueno te digo era un partido en donde alianza ganó lo importante y que y pablo vengochea lo ha dicho lo importante de esto es que es por primera vez en el año que alianza lima le ha ganado el utc y se ha puesto a tono se ha puesto un punto pero esperemos porque si hoy día la u gana o deportivo municipal gana estarán obviamente a la expectativa si el siguiente partido es alianza municipal o sea si municipal gana después tiene el partido con alianza si pero de todo modo de todo modo municipal tiene que estar la expectativa de lo que puede hacer este garcilazo y también no hay que olvidar que melgar tiene 24 puntos también está en la pelea claro melgar está en la pelea y un detalle también y hemos estado hablando de otras cosas que no son futbolísticas por este problema que la verdad creo que la federación va a tener que intervenir con el tema de la primera y segunda división pero no podemos dejar pasar de lado está muy atractivo el torneo clausura porque se están jugando hasta cuatro equipos dos chances para ir a sudamericana también está perdiendo municipales está perdiendo esporting cristal está perdiendo esport rosario y en la baja todavía no está atadadicho porque abajo está el abrir con 38 39 tiene su llana cantolado también está con 40 puntos no estoy equivocado y hay dos equipos más también que tienen 42 y que todavía no se han salvado del descenso lo que pone interesante el torneo con cuatro siglos equipos buscando título en clausura con cuatro equipos buscando dos cupos a la sudamericana y con cuatro siglos equipos que todavía pretenden que solamente dos vayan al descenso y los otros tres se puedan salvar ya se descartó entonces ese tema de que no querían que abajan algunos equipos que no había bajestía ya se descartó con la asociación de descartar no, eso era descabellado la federación lo descartó la federación tuvo que descartarlo claro no, porque esto es capaz de hacerlo no, porque esto es capaz de hacerlo claro, capaz de hacerlo pero era era el permiso a la irracionalidad irracionalidad a un campeonato que realmente le quitaba toda seriedad ya sería mamar, mamar hecho todo por supuesto porque quita toda seriedad a todo crédito como lo que ha pasado con esta sanción volvemos a esto de la sanción este muchacho este como yo denuncio soy a contrario se le tendría que agradecer a él porque denuncia un hecho un hecho que está que está condenado puede ser condenado el hecho pero si lo condenan a él lo suspenden también dos años eso no entendemos ahí habría que determinar el señor Rayo Salazar fue incentivado o no fue incentivado si si lo quisieron incentivar y él no aceptó el incentivo y él va y denuncia como lo van a sancionar ahora si el señor Rayo Salazar fue incentivado y lo sancionan con dos años está bien sancionado y el incentivador queda libre queda libre el incentivador porque lo está sancionando él por incentivo ahora no lo puede sancionar porque en una parte y lo he escuchado a veces al señor Renzo Villagra decir y lo cual es no es ni siquiera es una falta porque mucha gente de la misma prensa no sabía exactamente que el incentivo está apenado por la FIFA si el jugador no sabía que el incentivo estaba apenado eso no es una falta la falta es que lo reciba no que lo sepa o no lo sepa no y además dijo que este año recién se había puesto esa regla no importa no importa el tema no es si lo sabes no lo sabes claro o sea eso es una cosa el tema es que compras o no la norma exacto además es una cuestión de ética una cuestión de moral o sea recibió o no el incentivo punto recibió o no el incentivo y si lo recibió quien se lo dio aquí aquí se ha condenado pues es el que dijiste bien con mucha propiedad Miguel este es el la tremenda corte porque realmente se ha condenado en un supuesto no se llegó a comprobar si existió el delito o no se les ha condenado a estos señores por jugar por hacer una broma pues ha sido una broma super pesada denunciar con llamadas telefónicas que no se ajustan a la realidad eso es lo que ha determinado la comisión de justicia finalmente porque si si hubieran ido hasta el fondo ahora ellos no podían pasar los límites netamente deportivos no podían llegar a la justicia ordinaria es lo que dijo pero en el caso de los otros dos sancionados de tres que no me acuerdo no recuerdo los nombres lianonairi y fischer y vaga ellos si reconocen por eso viene la sanción de tres años ellos si reconocen eso reconocen el audio reconocen ellos si ellos mismos se han reconocido ahí ahí si yo creo que si calza la sanción claro ellos se reconocen pero pero no no hay una prueba clásica claro una prueba una prueba concreta yo concluyo con esto que esto ha sido una broma de ellos una broma de ellos porque finalmente donde está se produjo el soborno quien fue la persona que llamó a uno y al otro donde está pero algunos juristas dicen que basta simplemente el hecho de querer hacerlo para poder poder sancionarlo también puede puede ser pertinente eso en el caso de talara lo que se sancionó fue el intento el soborno no hubo plata física sino la voluntad de querer hacer algo malo algo que no está correcto el señor Villagra parece que le contaron un cuento de lo que fue talara y él no sabe lo que fue talara yo no sé hace 20 años que cosas hacían el señor Villagra pero yo soy digamos se siguió muy de cerca ese caso muy de cerca bueno el caso nuevamente volvemos a esta a esta situación tan informal con que se determina justicia finalmente esto fue una broma broma de Fischer Guevara broma de este otro muchacho Don Aire porque no nada de eso se ajusta a la verdad si no hay si se hubiera ajustado a la verdad hubiera habido sancionado de quienes fueron los intelectuales responsables y esa broma a quien iba a conocer además eso que dice que no puede investigarse que ellos no tienen eso pues eso cualquier jurista o cualquier abogado se reiría pues no yo que no soy ni jurista ni abogado ni pretendo serlo simplemente soy un poco tengo sentido común yo tengo que investigar profundamente la Comisión de Justicia no tiene acceso por ejemplo a los operadores de teléfono para que le den el reporte de la llamada no, no audio no, reporte de llamada porque las operadores de teléfono no guardan los audios de las llamadas los audios de llamada los puedes guardar tú en tu teléfono pero ahora presumo que no los guardas correcto ya pero si guarda el reporte de tus llamadas en tantas y salientes ese es un documento válido es un documento válido a ver los días previos a esos partidos y los días previos a esas llamadas donde tú has llamado a otro jugador de otro club para ofrecerle ¿no? una en broma pues un soborno ¿no? y todavía diciéndole y no te hagas problema recibe de los dos lados no te hagas problema al final no no, cobra nomás de los dos lados ya bueno ¿con quién se comunicó ese jugador antes de hacer esas propuestas? ahí se van a salir muchas cosas y eso el propio el propio jugador va a la compañía y en 20 minutos le dan su reporte de llamadas y se acabó y ahí de linda pero la comisión de justicia no se lo ha pedido no se les ha ocurrido de repente convenientemente se les ha olvidado ¿no? y el jugador lo que hizo el jugador fue algo más digamos que 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 lo que es muy significativo ¿qué hizo el jugador? cerró su línea telefónica como si pensando que con eso ya no quedan los registros por favor los registros quedan en la compañía aunque el jugador haya cerrado la línea telefónica pero bueno esta comisión de justicia pero acá hay un tema al margen de lo que puede hacer ya hay que demostrar que hay incapacidad y todo eso está clarísimo no tiene ni siquiera poder de decisión esa es la verdad pero acá más allá de eso la verdad como está la situación yo veo que acá la federación va a tener que intervenir inmediatamente eso es justamente lo que hablábamos el congresista del castillo él ha dicho que tiene que ponerse pero por eso se lo dijimos congresista aquí el ente rector es la federación es correcto pero como dijo como dijo Morales creo que fue dijo que el fútbol el campeonato de fútbol eso lo dijo el municipal Ojea 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 dice que el fútbol el campeonato pertenece a la asociación yo no sé en qué mundo vive el señor Ojea porque el que yo sepa el que representa a la FIFA y al deporte mundial es la federación de fútbol no es la asociación de fútbol y el dueño del campeonato y del fútbol en que comías dueño es la federación peruana del fútbol no es la asociación y además esto es la primera la asociación de primer y la profesional y la segunda eso a mi criterio si yo fuese presidente de la federación yo lo desaparezco yo manejo la federación la asociación y manejo el deporte total la federación nombró comisión y como una comisión para el fútbol de menores una comisión para el fútbol de esto y así la mayoría de países hace eso Fito hay un tema y ha pedido fuerza la federación perdió el tema de los organismos de control lo tiene la federación el torneo de reservas ¿quién está haciendo? la federación lo perdió prácticamente está perdiendo todo poco a poco pero ellos mismos ellos mismos con sus actitudes si después ellos piden que no haya bajas entonces ¿cómo le van a dar? exactamente a eso es lo que yo iba ¿cómo le van a dar discreción para que hagan las cosas? por supuesto esto es un chiste y encima todavía por fuera si quieren hacerle buleadas para poder tomar control absoluto de un gobierno fuerza de los pueblos que está haciendo para mí pero vuelvo a repetir ¿tú sabes quién puede deshacer la asociación de fútbol profesional? los mismos asociados ¿cuántos hay? si la mayoría se junta y dice esto se acabó el de esto y se desarma pero aparte de eso que lo puedan disolver o no los asociados eso es una edición de ellos la federación dice para el 2018 yo hago el campeón y se acabó y que los señores representantes de los clubes se reúnen a Javier Prado a conversar verán pantallas gigantes televisión tomarán té, café y sanguchitos aquí hay un tema bastante claro la asociación bueno yo creo que esto es que la asociación se crea con la única finalidad vamos a decir nuclear los equipos profesionales ¿de acuerdo? pero bajo la fiscalización de la federación de fútbol que es lo correcto lo que tiene que ser claro por eso lo que pasa es parte del claro entonces ahora se pide muchas veces se ha pedido que haya un solo ente que represente al fútbol bueno eso iba a ser un principio y que podía hacerse también ¿no es cierto? como podía también permanecer la asociación de fútbol pero tendría que haber una intervención mucho más severa de parte de la federación Raúlito y si funcionase bien la asociación y sería exitosa y el campeonato sería buenísimo no tendría por qué desaparecer ¿cuándo uno pide que desaparezca? cuando no funciona cuando la gestión está mal cuando hay claro pero tendría que haber por eso te digo tendría que haber una fiscalización mucho más cercana de parte de la federación de fútbol que no existe porque si hubiera sido una fiscalización mucho más puntual no se hubieran disparado todo esto de desacierto de la asociación o sea tú cuando ves que tu hijo está desbocando lo pones en vereda para alejarle a la oreja o haces esto o qué te castigo lamentablemente el sistema del año 94 tendió a alejar a la federación de fútbol del fútbol profesional ¿por qué? porque para poder mantener el control de la federación de fútbol le dieron el poder a las departamentales y que es lo que ya Balovino estaba denunciando que con estos proyectos se puede volver a ese tipo de cosas entonces cada vez hubo la brisa mayor entonces ¿cómo contentaban a la asociación? le daban el campeonato para que ellos hagan su su campeonato pero también hay una realidad yo creo que si el campeonato vuelve a la federación va a la federación no, no garantiza que lo hagan bien tampoco tampoco garantiza que lo hagan bien sí, pero por lo menos por lo menos es la autoridad es la autoridad donde tú puedas ya decirle bueno, bueno si no funciona no, acá está clarísimo que la asociación y no no, no no, aquí yo lo que veo es esto si la federación que es el ente rector no fiscaliza y no pone las cosas en orden esto va a continuar igual ellos están no tienen la obligación de llamar al fresco a la gente de la asociación de fútbol o hacen ustedes esto como tiene que ser correctamente o habrá sanciones o se acabó o se acabó la asociación pues desaparecemos la asociación mientras tanto no exista eso yo creo que no, la asociación no va a desaparecer siempre cuando ellos quieren que desaparece no, no, no y puede trabajar la asociación tal como lo está haciendo pero tiene que haber una fiscalización de parte de la federación una exigencia al máximo para que estos puedan cumplir su rol porque si no el problema ¿usted cree que es la asociación ahorita? ¿cómo? ¿usted cree que es la asociación ahorita? no, hay asociación esa asociación lo que pasa es que está partido está en registro público como tal no, está partido no, eso es otro tema hay una disociación que sería el término correcto y recuerda que en un momento la asociación dejó de existir y se formó la región Lima Metropolitana sí, claro ¿recuerda cuando hubo el regional? claro ya no era asociación era, porque asociación habla de todo a nivel nacional gracias ya, eh, eh, eh como ya no, no los clubes de provincia se manejaban por su lado ¿te acuerdas que eran cuatro regiones? Lima más tres el primer estado dividido en tres y era un campeonato de 44 equipos ¿cuerdas que era un zancochado? ¿no? hubo una región metropolitana donde se donde ellos jugaban su torneo acá solamente en Lima pero Raúl, contigo hemos ido a la AFA ahí se maneja todo el fútbol en la Argentina desde la primera ahora le llaman superliga superliga hasta la quinta que ellos dicen la cuarta, la quinta se acabó el tema Raúl yo creo que eso es eso es lo que corresponde yo creo que eso es lo mejor porque acá hay interés ya visto los intereses que hay Raúl interés se pelea el uno con el otro el otro hace lo que quiere el otro sale acá lo sanciona para acá entonces es un lío todo el tiempo es igual todos los años hay algo que nos desvía del objetivo que es el fútbol como tal tenemos que estar discutiendo del juicio de este del otro de acá que el otro se metió por acá que el otro sacó el otro de los puntos ¿te das cuenta? o sea, todo el año nos pasamos discutiendo y no analizamos realmente lo que debíamos analizar bueno, esto es un es una tremenda corte bueno este de los clubes y el campeonato que realmente no da la nota de la seriedad y lo que tiene que ser un campeonato pues un campeonato serio donde se respeten las bases no traten de deshacer Pepe el Vivo pues pasar por encima de las bases tratando de sacarle la vuelta siempre a esta situación y yo digo por eso la operación tiene que ser en estos momentos muy drástico sancionar y aplicar lo que tiene que aplicar y si no pues tiende esto a la desaparición de la asociación de fútbol y que sea el único ente que organice ya será a través de comisiones como tú lo dices la federación de fútbol directamente que organice los campeonatos y todo ello claro, porque ya es la responsabilidad de uno ya no es de dos claro ahora tienen la oportunidad de resarcirse todo esto la gente de la asociación y haciendo un campeonato serio coherente donde se respeten porque al final yo siempre digo son socios asociación yo voy a estar bien si tú estás bien correcto porque todos apuntamos hacia lo mismo correcto ¿no es cierto? si tú estás bien yo me tengo que alegrar pues porque eso también nos da crédito a todos no me voy a alegrar con tu desgracia o te voy a poner cabe para que te caigas y todos nos perjudicamos tratando de sacarle la vuelta además es para beneficio común claro que sí que el fútbol crezca porque así van a tener mayores ingresos de televisión a eso me refiero el público de todo ¿no es cierto? a eso me refiero todos ganan todos ganan en la cancha obviamente ganará pues en la cancha deportiva mejor y eso se respeta pero en el fondo todos ganamos con el campeonato porque el campeonato tiene más crédito la gente asiste más a los estadios incluyendo los periodistas incluyendo los medios de comunicación incluyendo todos creen más en el fútbol que finalmente es el deporte que apasiona es lo que nos lleva a nosotros a conversar todos los días del tema todos los días hablamos del tema a ver dígame si hay alguien uno que no siga que no hable por ejemplo de fútbol lo va a decir porque es una pasión pero es una pasión que la estamos perdiendo en el terreno simplemente por mala administración por esos líos intestinos que hay que son realmente personales oye se está llegando a los temas personales cuando todo tiene que derivar a lo institucional tan sencillo tan sencillo como esto mira yo presidente de la asociación de fútbol digo oye hemos clasificado ya hagamos una sola lista vamos a apuntar a apoyar o sea ya por sentido de concepto común tú dices bueno vamos a hacer algo diferente vamos a hacer que nos vean como una situación distinta una sola lista vamos a apoyar todos todos apuntamos no mira porque cada uno quiere jalar agua para su molino y entonces con ese tema seguiremos en lo mismo entonces por eso digo la federación de fútbol tiene que poner punto final a esto y si no se remedian estos en el futuro chao se acabó el problema porque no hay otra salida pues no hay otra salida bien vamos a una pausa y volvemos macrospor líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento macrospor césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida república de colombia ciento setenta y cuatro san isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macrospor.p y nuestra web triple w punto macrospor.p bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es paradrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 que te cuida que te cuida si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás si 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 apuntar más alto nunca está de más si con marketing computación secretaria de contabilidad ganarás si más el mejor instituto del perú y si más las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acuste demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparma joven estudiante quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del perú Pedro Paulet la escuela nacional de aeróbicos y fitness del perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training full body baile fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva llámanos al 265-5677 ENDA la primera escuela de América Best Cable el cable para todos el sistema más barato de tener televisión por cable en casa solamente 50 soles y usted tiene más de 90 canales en su televisor Best Cable el cable para todos con filiales en Casbah, Chimbote, Trujillo y Chiclayo Best Cable tiene la exclusividad del campeonato de segunda división Copa Best Cable Bien, son las 9.50 minutos 9.50 minutos el próximo año Perú va a ser sede uno de los países en el cual se va a realizar la prueba más importante en el mundo en la prueba del Dakar ¿no? el Dakar 2018 ¿qué tienes? ¿tienes alguna noticia respecto Renzo Nolabuena el Dakar ¿cómo se va a realizar? a ver vamos por San Juan de Marcona de ahí continuamos la ruta Arequipa de ahí nos vamos a Bolivia La Paz pasamos por Ayuni por Tupiza por Salta por Belén por Chilecito que es una provincia de Bolivia de ahí pasamos por San Juan ya parte de Argentina y este y terminamos ¿no? en la capital de Argentina Buenos Aires en Buenos Aires en Buenos Aires o sea arranca de Lima ¿en qué parte de Lima va a arrancar el Dakar? creo que es en el Costa Verde Costa Verde como la vez pasada creo que sí como la vez pasada bueno lo importante de esto Luis Miguel y Renzo es la imagen que transporta el Perú por ser sede una de las sedes bueno es el arranque y la prueba del Dakar y lo que se vende pues ¿no? lo que se vende a nivel internacional las olas estas agrestes que tiene Perú esas costas paisajes paisajes perfil al mar con todas las dunas ahí sobre todo en la zona de Ica y todo donde va a pasar la prueba ¿no? los camiones pero yo creo que no pasa por ahí está yendo por Marcona se está yendo por Marcona no va a pasar por esa zona ahora que es raro ¿no? no sé la verdad yo acá sale la ruta acá sale la ruta para que la vea sí bueno acércate al micrófono pues la ruta la ruta es un poco rara porque normalmente se hacía por Ica por las dunas y todo ¿no? que es la zona pero acá que estamos viendo el mapa se está yendo por la zona de Arequipa más bien por la parte es que como se va para Bolivia se están yendo por el otro lado ¿no? bueno en fin igual 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 no pero para Arequipa obviamente lo tienen que hacer pues por la zona costera la zona costera se está dando el plano que ha salido sí ahí está el plano bueno bueno en fin lo que fuese este es una buena marketing para la parte digamos cultural del Perú los paisajes y todo pero también que le ha costado dinero al Estado o sea no es no no es gratis no es gratis son miles son miles millones que ha pagado millones millones de dólares que recibe a cambio Perú con ese gasto de dinero por solo la inscripción se supone que es publicidad es promoción del país claro promoción del país evidentemente porque cada piloto que participa por ejemplo tiene su propio sponsor además viene está cubierto por prensa mundial claro es un tremendo marketing y eso cuesta eso cuesta obviamente ahora los organizadores son los que deben estar aplaudiéndose porque son los que ganan el hilero lógico y son franceses son franceses sí son franceses y lo ha traído para esta parte del continente porque antes todo era por por Europa por África entonces ahora lo han traído aquí y esperemos pues que sea un éxito seguramente el presidente va a estar ahí dando la inauguración es obvio que esté es obvio que esté Fuego Local Raúl hoy día juega Deportivo Municipal como local ante Universidad de Esportes a las 20 horas en el Estadio Nacional partido que puede terminar quizás la vida de uno de los dos porque la verdad o la continuidad con esperanza diría yo en el torneo que para mí ya tiene marcado un tema a pesar de que Alianza ganó ayer y está un punto en las manos del Garcilaso está obviamente ser campeón del torneo Closura está apretado está un punto diferente es cierto pero ¿cuál es el próximo partido de Garcilaso? juega en el Cusco si no me equivoco voy a revisarlo pero tiene dos partidos seguidos en el Cusco es uno creo que descansa y viene el siguiente partido porque al final el que está más cómodo creo que es Alianza porque Alianza juega los tres partidos aquí en Lima no tiene que salir si bien es cierto son dos de local y uno de visita juega en Lima entonces no sé que es como uno con municipal el otro creo que es con Cristal ya jugó con Cristal no recuerdo bien no el partido difícil que tiene Alianza Lima el más complicado es contra la San Martín en el Callao que la San Martín se juega a la baja es el más complicado que tiene San Martín ya libró la baja ya está ya ya está librado no ese no creo que es un partido para Alianza tan difícil porque ahora últimamente Alianza le ganó a San Martín porque a San Martín siempre le venía ganando todos los partidos y en el último partido que jugó creo con San Martín Alianza le ganó el domingo juega Alianza luego este partido pendiente todos ya tienen 12 partidos el domingo juega Alianza con Deportivo Municipal hablo de Alianza porque es el escolta mientras que Real Garciano juega en el Cusco un partido duro porque también juega con un rival a altura que es de Porto Huancayo así es difícil tampoco es una perita en dulce y cuando me vaya a la decimacuarta fecha a la siguiente semana también Real Garciano juega nuevamente en el local y juega contra la San Martín en el Cusco o sea por eso si el Garciano gana sus dos partidos seguidos juega de local mantiene su ritaja mientras que Alianza Lima en la decimacuarta fecha debería ganar juega de local en Matute con componentes unidos y se daría la última fecha que es la decimacuinta y acá tengo justamente a la mano la decimacuinta fecha si es que no estoy equivocado y juega nada menos que Alianza Lima a ver decimacuarta me había pasado decimacuarta acá está la decimacuarta juega a ver acá está el orden de los partidos comerciantes unidos de local ante Real Garcilaso y Alianza Lima juega con la San Martín en el Callao es visitante tanto Alianza como Garcilaso y en la última fecha Garcilaso será local y Alianza Lima también será local en todo caso las posibilidades de Garcilaso dependen de sí mismo porque hoy tiene la ventaja de un punto y si gana sus partidos y así Alianza gane los otros Garcilaso será campeón si falla Garcilaso uno de esos tres y empata y Alianza gana los tres pues señores Alianza de campeón y no habrá un partido extra sino simplemente Alianza de campeón nacional 2017 claro pero cabe la posibilidad de que por ejemplo hay equipos que están enchufados Melgar universitario Melgar universitario la cuenta de municipal ahora hace 25 también 25 por eso entonces el campeonato las últimas fechas que quedarían tres fechas quedan tres empezando este fin de semana y ahí ya se define Melgar también puede Melgar tiene 24 claro ahí están cuatro equipos metidos todavía no se puede definir esto hay cinco equipos están ahí en la lucha y eso hace atractivo el campeonato siempre ahora yo te digo a Alianza le convenría ir a un plebio porque a nivel económico le va a ser no pero va para los dos igual pero también van el riesgo que pierda la oportunidad exactamente por eso te digo tiene la parte el campeón nacional va como número uno en la copa libertadora de América y tiene cierto dinero también bueno el tiempo nos ha ganado ok el tiempo nos ha ganado ya mañana estaremos abundando más detalles de todo lo que se refiere al deporte local y también internacional gracias amigos buenos días Ecoradio te entretiene te acompaña se escucha mejor ponle alas a tus sueños estudia la universidad a las peruanas hasta veintisiete carreras profesionales ingeniería industrial ingeniería electrónica ciencias de la comunicación obstetricia educación ciencias del deporte ingeniería aeronáutica y muchas más 10 puntos te negocios